La nueva escalada de tensión en el conflicto entre Ucrania y Rusia ha llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a preparar el dispositivo de evacuación del personal español en Ucrania. En las últimas horas se han acrecentado los rumores de que Vladimir Putin tiene pensado invadir el país fronterizo antes de que finalicen los Juegos Olímpicos de Pekín, según ha informado Estados Unidos. Estamos analizando la situación en contacto con nuestros socios y aliados de la UE y de la OTAN. Tenemos listo el dispositivo de evacuación para activarlo en caso de necesidad. Muchos otros países, también de la UE y de la OTAN han decidido no cambiar nada por el momento, han indicado fuentes del Ministerio a El Español. Hace tres semanas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pedía tranquilidad sobre la crisis ucraniana, y advertía de que el gobierno español no tenía planeada una evacuación de su personal diplomático en Ucrania. No nos planteamos evacuar a nuestra colonia ni a la embajada. Sigo minuto a minuto la situación y ante cualquier evolución reaccionaremos con rapidez, advertía Álvarez el pasado 24 de enero. La comunidad española en Ucrania, formada por unos 500 compatriotas, es informada puntualmente de las novedades en cuestión de seguridad. La respuesta de España se conoce horas después de que Estados Unidos haya pedido a su personal ubicado en Ucrania que abandone el país en las próximas 24 a 48 horas. Ante el riesgo inminente de una posible invasión rusa, Washington ha analizado los últimos movimientos de Vladimir Putin y sus tropas, y toda la información recabada por la Casa Blanca apunta a que el líder ruso tiene planeada la invasión antes del 20 de febrero. Así lo ha afirmado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una rueda de prensa este viernes. Cualquier estadounidense en Ucrania debería irse lo antes posible, y en cualquier caso, en las próximas 24 a 48 horas, afirmó el asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No hay ninguna perspectiva de una evacuación militar de Estados Unidos en caso de una invasión rusa, añadió. Estados Unidos no ha sido el único país que ha movilizado a sus ciudadanos afincados en Ucrania, este viernes, Reino Unido, Letonia, Estonia e Israel también han pedido a su personal que abandone el país. El gobierno del Reino Unido ha advertido a los británicos de que lo hagan mientras todavía haya medios comerciales disponibles. El Ministerio de Exteriores británico actualizó su página de recomendaciones de viaje para alertar en contra de cualquier desplazamiento hacia Ucrania. El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó en la reunión virtual con Biden, y otro socio de la OTAN que teme por la seguridad de Europa en las circunstancias actuales, tal y como ha informado Downing Street en un comunicado. Sigue los temas que te interesan al blog test, uy.